Oye, y luego en otro chisme resulta que Mauricio Mancera estuvo en Pinky Promise y ahí platicó de su salida de Miembros al Aire y contó que su salida fue muy extraña porque hace cuenta que tenían que firmar contrato esa semana, ¿no? Todos los miembros al Aire tenían que firmar su contrato para seguir un año más, una temporada más y entonces de repente pues él era el único que no había firmado y entonces sus compañeros empezaron a decirle, ¿cómo? No has firmado pero por, pues ya todos nos hablaron para firmar, entonces él ahí se da cuenta de que lo van a correr y exactamente lo despiden, el productor que es Lalo Suárez le habla y le dice que los jefes lo quieren correr, que los jefes no lo quieren ahorita ya en Miembros al Aire y los jefes le dijeron a Mauricio que Lalo lo quería correr, entonces dice que no le quedó claro quién era la mano que realmente lo quería despedir, que me parece desde mi punto de vista que era Lalo Suárez, o sea yo creo que fue Lalo nada más que cobarde, ¿no? O sea Lalo Suárez le dijo ya no te quiero en mi equipo porque además Mauricio era el único que nunca había faltado al programa, es súper disciplinado, estaba muy chistoso en el programa la verdad porque Mauricio es un muy buen conductor, a mí me parece que es un conductor que maneja muy bien el humor, o sea no incomoda al televidente pero tiene humor ácido y entonces está padre. Y este es un hombre culto porque es un hombre muy culto, la verdad Mauricio y está bien padre tenerlo en los programas y dicen que porque Eduardo Suárez, Lalo Suárez el productor quería meter a sus amiguis y por eso quería sacar a Mauricio. Ajá, y lo sacó finalmente. Y lo sacó, entonces pero qué curioso que tengan, que sean cobardes, ¿no? Que no tengan los suficientes tamaños y le echen la bolita a los de arriba a los ejecutivos y los ejecutivos digan, ay yo qué hora, pues yo qué a mí ni me digan, ni me metan en sus líos, ¿no? Pues lo del burrito también estuvo como muy raro, no fue, nunca quedó claro si de veras lo corrieron o si lo corrieron en el pasillo o si ni siquiera le avisaron. Ajá, sí, 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 porque ahí también parece que fue Lalo el que tomó la decisión y no los ejecutivos. Capaz que aprovechó que andaba en la fiesta el burrito para decir, ay mira voy a aprovechar y ni se va a acordar y ni va a saber cómo estuvo el mitote. Claro, también al burro le, le, ¿cómo se dice? Le cantó las, las golondrinas, ¿no? ¿Quién te habla? ¿Quién te habla? Cuenta. Tarjetas de crédito, ofreciéndome tarjetas de crédito. Te van, pues agarra, hombre, pues una más, una raya más. Una más, una menos. Una deuda más. Oye, a la gente que nos está viendo en este momento en Facebook, les recuerdo que nos ayuda muchísimo si en este momento nos comparten. Por favor, compártanos, compártanos en este momento. Este, y este, y también me encantaría tener reacciones. Él me encanta, él me gusta, él, él, él me fascina, él me asombra, él, me, todo. Ojalá y ahorita nos puedan dar algunas reacciones. ¿Qué te parece, Jesús? Me, me encanta la idea, ojalá. Dice Liliana, Mauricio lo hacía muy bien en el hormiguero cuando lo hacían. En Azteca era buenísimo el programa y él duró bien poquito, ¿no? Duró unas cuantas meses y mucho. En España sigue, pero pues acá, en México ya no, y fue como un experimento más bien. Sí, que ahorita el, este, el otro programa es el más famoso, ¿no? Que el hormiguero. La, la resistencia. Donde van y les preguntan cuánto ganan. Les, hay tres preguntas claves en este programa. ¿Cuánto ganan? ¿Cuántas veces van al baño? Y, y este, y cuál es la otra. Cada cuánto, cada cuánto. Y cada cuando tienen sexo. Oye, pero el Cari León fue más vivo. Le preguntaron, oye, ¿y tú cuánto ganas? ¿Y qué crees que contestó? ¿Qué dijo? Lo, lo, lo suficiente para no fijarme cuánto valen las cosas. ¡Ay, qué buena respuesta! Pues, sí, por ejemplo, el cito comunica, dijo, oye, no, pues me van a secuestrar, yo vengo de México, ¿no? Ajá. Y Nodal tampoco quiso. Nodal lo que sí dijo es cada cuando tiene, choca carritos, que porque como la mujer acaba de tener bebé, pues ahorita no chocan carritos. Ni nos pela el producer, ¿cómo de que no, mi Elizabeth? Pues acá vamos, acá vamos. Uy, bueno. Andamos en el chisme, a ver, efemérides, ¿qué quieres, efemérides? El día de hoy se cumplen siete años de la muerte de Carrie Fisher, actriz de, ah, la princesa Lea de la Guerra de las Galaxias, siete añotes, wow. Eso. Feliz Navidad para los dos, feliz Navidad para todos, ¿cómo están? 27 de diciembre, mañana 28, cuidado con lo que prestan, cuidado con lo que dicen, cuidado con lo que piensan. Ah, sí, desde ahorita les decimos que mañana no va a haber programa de bromas, es un programa con información real, nosotros nunca hemos entrado a la dinámica, no nos gusta la dinámica, este, porque además hay una cosa, les voy a decir por qué no nos gusta, porque el programa se queda para siempre. El programa se queda todo el tiempo, es un programa que está todo el tiempo en línea, pueden pasar los años y ustedes pueden ver videos de hace cinco, diez años de nosotros. Es decir, pues se presta confusión, ¿no? Se presta confusión. Y aparte a mí se me hace bien ridículo. Pues sí. Se divorció fulanito de tal de fulanita de tal y no dice, ah, eh, siempre se me ha hecho así como que muy fácil. Sí, entonces mañana todo lo que digamos es verdadero de la verdad absoluta, ¿vale? A menos que en la noche se me ocurra algo así como muy berraco. No, 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 fíjate que no. No, ni cuenta te vas a... ¿Por qué? Yo odio las bromas del 28, dice Ferbi Chan. Sí, sí, de repente, a menos que estén así como muy creativas.